Los secretos de Darcy Quinn en la FM. Ocho de la mañana, trece minutos, tercera tanda de secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia. Muy bien, doña Darcy. Hablemos del preacuerdo con los constructores de Hidroituango. ¿Por qué se está hablando ahora de un plan B, en caso de que no firmen la prórroga antes del 31 de diciembre? Pues, Luis Carlos, es que ahora resulta que los contratistas están diciendo que solo hasta el 10 de diciembre van a reunirse para tomar una decisión final. Y ahí se va a decidir si se firma o no la prórroga. Como hay un clima de desconfianza desde siempre entre EPM y sus contratistas, desde siempre no, desde los últimos meses. Se puede, o lo que dice EPM es que no se puede correr con el riesgo de que no firmen y que a última hora ellos queden con todo tirado. Entonces, se va a acudir a un plan Mireya, que consiste como último recurso en pedir a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que declare la urgencia manifiesta. Eso le daría a EPM la posibilidad, primero de contratar directamente sin necesidad de ninguna licitación, pero también no permitiría que los contratistas se vayan y se lleven las cosas de la obra. Esto lo que haría es que tengan que dejar absolutamente todo para que EPM pueda continuar con las obras de Hidroituango. Ahora, el acuerdo se había hecho sin el fallo de la Contraloría, ¿no? Se había hecho el día anterior. El fallo, sin duda, deja más débiles a los contratistas y EPM, pues parece que no está dispuesto a dejar que sigan siendo ellos los que tengan la sartén por el mango. Quieren ellos tomar el control, tener plan B y C en caso de que la famosa prórroga no se dé y no se puedan continuar con las obras de Hidroituango. 8 de la mañana, 18 minutos, Darcy, ¿se reúnen hoy Gaviria y Vargas Lleras? Les dio duro fajardo, ¿no? Esto ya se fue con todos como nos acaban de contar. Y además lo responsabiliza directamente a Vargas Lleras y a Gaviria de estar detrás del Contralor, Felipe Córdoba, y de haber tomado esas decisiones en contra de él. Bueno, pues me dicen que Vargas Lleras le había anunciado una visita al expresidente César Gaviria una vez terminara unas vacaciones. La cita será hoy y también estaría invitada a Dilian Francisca Toro. Es que entre los tres partidos hacen cuentas y se ponen a pensar. Tenemos 5.5 millones de votos, no de dólares, 5.5 millones de votos. Pero lo que piensan es no hay santo para esta procesión. No tienen candidato. Por ahora van a hablar, van a ver las posibilidades, por qué no, de apoyar a la misma Dilian Francisca, que está en el equipo Colombia. A Alex Char, que es de las entrañas de Cambio Radical y también muy cercano a la Casa Gaviria. A Peñalosa, que en algún momento también tuvo una relación con Cambio Radical. O al mismo Federico Gutiérrez. De pronto también pensar en un candidato propio. ¿Por qué no? Lo que tienen claro es que no se va a apoyar a un candidato que represente al actual gobierno ni al uribismo. Porque esos sí saben que la gente quiere un cambio. Y algo que represente continuidad, pues por eso no van a votar. Pero sí, van a reunirse, van a hablar, a votar corriente y de pronto a tomar decisiones. 8.20. Darcy, ¿vienen cambios en los contralores? El próximo año está ya el reemplazo de Felipe Córdoba, el tan mencionado contralor en las últimas horas. Ahí el candidato fuerte parece ser Luis Alberto Rodríguez, exdirector de planeación, que tiene el visto bueno del presidente Duque. Bueno, o lo tenía, porque en los últimos días me han dicho que por ahí que Duque está como molesto por un tema de los Ocat. Pero él dejó tirado el tema. Realmente él salió, él era más bien de la cuerda de Carrasquilla. Pero falta mucho. Usted sabe que la pelea... Era del cuerda de Marta Lucía Ramírez, para que no digamos las cosas... Pero hacer las cuentas de que ya va a ser el contralor. Usted sabe que la pelea por la contraloría es una pelea de Congreso, de senadores. Salió de ese cargo justamente para no inhabilitarse en la elección de contraloría, ¿no? Sí, él digamos muy de la cuerda de Marta Lucía Ramírez, pero me dicen que cuando Marta Lucía tomó la decisión de no aspirar, pues él buscó otros árboles que lo cobijaran. Ahora sí, usted lo dice, la pelea es dura porque además ese si Duque deja o no contralor, si deja a Felipe Córdoba contralor también, que le cuide las cositas, si llega alguien nuevo, también está aspirando la expresidenta del Consejo de Estado de la doctora Lucy, Janet Bermúdez, fuerte, contendora y también ha estado haciendo el trabajo desde hace rato. Y habrá cambios en la contraloría de Bogotá que termina a un corto periodo de escasamente año y pico porque, digamos, con la reforma quedó así, había que terminar un periodo para unificar. Y ahí me dicen que aspira el vicecontralor, el actual vicecontralor general, Julián Ruiz y Carmen Teresa Castañeda, que fue personera de Bogotá, entre otros. Claro, le saldrán más aspirantes tanto a la Contraloría de Bogotá como a la Contraloría General de la República. Es que tienen muchos pretendientes esas contralorías, entre otras, porque tienen mucho poder, como lo hemos visto, y muchos cargos. 8.22, más secretos después de las 9 de la mañana aquí en la FM, las noticias como son. Los secretos de Darcy Quinn en la FM.